Música Queridos amigos, estamos en Buenos Aires, en nuestro LAR, terminándolo acá con una familia maravillosa que acudió a nuestro programa. Quiero presentarles al jefe cabeza de familia. Bueno, yo somos de Tránsito, una provincia del interior de Córdoba, y ahora vinimos acá con la familia a hacer el curso de LAR, el entrenamiento. Fue espectacular, todo muy lindo, y estoy muy contento porque realmente lo hemos logrado todos. Así que, bueno, eso es lo que más me enorgullece. Así que, bueno, eso es muy, muy lindo. Muy bien, vamos a preguntarle a Julieta, ¿cómo te fue? ¿Cuántos libros leíste esta semana? ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, yo soy Julieta, soy estudiante de Comunicación Social en la Facultad de Córdoba. Esta semana leí 13 libros, y bueno, la verdad es que me siento muy contenta por estar acá con mi familia, y muy lindo todo. Gracias. Muy bien, tenemos a un joven maravilloso. Si lo ves, pareciera que fuera jugador de básquetbol, lo que a mí me encanta. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, soy Ignacio, me encantó la experiencia, aprendimos en familia, aprendimos más allá de la lectura, que fue un objetivo el cual cumplimos, y me llevo, bueno, además de eso, muchas cosas vividas con mi familia, logros, rompimos muchos patrones que me gustan, y creo que fue lo que más me enseñó para el camino en la vida. Así que, bueno, muy contento por eso, y espero seguir con toda esta metodología y enseñanzas que nos dejó. Pues muchísimas gracias. Vamos a preguntarle a tu mamá. Bueno, son excelentes. Bueno, yo estoy súper agradecida, porque, bueno, vi el estiramiento que nos produjo en cada uno de nosotros, ver a mis hijos en esto, y haber logrado lo que se logró, acercarse al mundo del libro un poco más profundamente, y llevarnos una metodología, creo que muy potente, y que nos va a expandir un montón en esto de compartirnos esto que vamos aprendiendo. Así que, bueno, súper agradecida, Norma. Pues con todo el amor y con todo el gusto. Ya que muchas familias nos pueden estar viendo en el mundo, ¿tú crees que puedes ir a las familias? O sea, de la diferencia de lo que hubiera significado venir tú con tu esposo, a que viniera toda la familia. Yo creo que lo más en esto de venir en familia es una unión, acompañarnos en el estiramiento de cada uno en lo personal, y yo creo que nos proyecta hacia adelante con experiencias mucho más de unión en la familia. Y bueno, eso. Yo creo que eso es lo más. ¿Y qué más? Y bueno, tal vez conocernos cada vez un poco más, también eso está bueno. Claro. Por los retos que nos presenta esta metodología, y acompañarnos en cada uno de esos retos. Maravilloso. Así que. ¿Y tú? Totalmente agradecido, totalmente agradecido. Muy, muy buena semana tuvimos. Por aquí estamos con Beatriz, Elena Beatriz, que vino desde Colombia, Buenos Aires, Argentina, nuestro programa LAR. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Muy bien, porque el Derecho Internacional de Familia requiere conocer culturas y formas de vida. A través de los libros y mis compañeros de lectura, esto lo tuve en cinco días. Gracias. Y mi bonus track es que antes leía un libro, ahora leo el autor y el libro, una persona y su expresión a través del libro. Gracias. Bueno, ¿y cómo te fue esta vez? ¿Qué tal? Muchos autores impresionantes. Profundidades. Sí, porque tenía prevención con las novelas, más hoy puedo decir que lo mejor fue haber leído una novela que se llama Hay, de un autor español. Tuvo todo lo que mueve mi corazón. Excelente, pues muchas gracias por estar aquí y bueno, pues nos vemos en otro lugar, en otro destino. Por supuesto, por supuesto, la tierra es grande. Exacto. Bueno, muy bien, muy bien. Quería Gaby, bienvenida aquí y dándote la despedida también de este programa LAR en Buenos Aires, por segunda vez para ti. Cuéntanos cómo te fue en esta ocasión, cuántos libros leíste, qué cosa maravillosa ocurrió contigo. Bueno, mi segundo LAR, realmente una experiencia enriquecedora, como dijo mi compañero Juan Carlos. No solo es lo que aprender de los libros, sino también aprender en comunidad lo que nuestros compañeros nos enseñan. Emocionada por la familia que conocimos, emocionada por todo lo que transitamos como equipo y las uniones, las relaciones que se crean en estos encuentros, son integrantes de las familias que vamos sumando y es una familia más. Así que muy agradecida y agradecida a todo el equipo, porque es el espacio no solo para aprender, sino para hacer una introspección personal, donde no solo venimos a leer, sino también venimos a conocernos a nosotros mismos como personas para poder seguir creciendo. Bueno, ¿y dónde será tu próximo destino? Y bueno, mi próximo destino, mi compromiso conmigo misma es romper otro paradigma más y el año que viene irme al exterior a repetir el LAR y solamente comprometerme con eso para después volver a Argentina. Pero el año que viene, el exterior. Muy bien, excelente. Un abrazo y agradecimiento por todo lo que has hecho. Gracias. Juan Carlos, qué gusto enorme tenerte por aquí nuevamente. Tú eres argentino, volaste de Córdoba a Buenos Aires. Así es. Cuéntanos, ¿cómo te pareció? ¿Cómo viviste esta experiencia mágica? Desde ya, muchísimas gracias, Ana Orita. Gracias a todos los participantes, especialmente a Nacho, que viajó de Chile, y a la familia cordobesa, que hizo de estos seis días algo impresionante. Ver a la familia, ¿no? Muchas veces venimos en forma individual, pero ver a la familia es creo que el mayor logro de todo este proceso. Daniel, Silvia, ser agradecidos por todo esto. Sí, estamos en el proceso de formarnos como introductores con Miriam, que recién habló, y otros introductores más para poder llegar a más personas. Y hoy repensamos más, sobre todo, llegar a más familias. Que hoy, en el momento, en la era de la inteligencia artificial, donde la IA pareciera que nos está absorbiendo, es el momento de ir por la INA, inteligencia no artificial, o la inteligencia humana. Y empezar a trabajar sobre la INA, para que podamos, no sé si competir con las máquinas, pero interactuar de una manera humanamente más inteligente. Excelente. Creo que es el momento para crecer en ese aspecto. Excelente, y muchísimas gracias por todos tus aportes, por todo el apoyo también con todos los participantes. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Miriam, querida, volaste desde México, desde Yucatán. Cuéntanos cómo fue esta experiencia que te dedicas, qué haces, a quién invitas, tú como empresaria, ¿qué eres? E instructora, cuéntanos. Pues feliz, feliz de estar de nuevo aquí en Buenos Aires. Es la segunda ocasión que estoy por acá, y aprendiendo, conociendo gente maravillosa, aprendiendo de cada una de las personas que son parte de este gran equipo de lectura de alto rendimiento. Y bueno, yo de alguna manera me atrapé con esto de aprender a leer y sobre todo a interiorizar los temas de los libros, ¿no? Y bueno, en esta semana que fue maravillosa, pues ahora sí que hicimos 15 libros y más que 15 libros me llevo, ahora sí que 15 historias de personas maravillosas y yo creo que eso es lo que vale la pena, conectar con las personas, conectar con todo ese conocimiento que cada uno trae. Y feliz de que desde México, pues ahora sí que estará haciendo cosas nuevas y diferentes. Bueno, los invito a todos a que vayan a Yucatán. Sí, bienvenidos a Yucatán, estamos en Quinich, en Izamal, que es un pueblo mágico de México, al sur de México, muy cerca de Chichen Itza y de Cancún, a que conozcan realmente la cultura, que hagan una inmersión, así como hicimos una inmersión en los libros, hagan una inmersión en la cultura maya y en su gastronomía. Bueno, pues, bendiciones, gracias por estar aquí hoy y siempre. Gracias, muchas gracias. Con todo, con todo el gusto. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es fácil? No es un proceso fácil, pero vale la pena. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias.